Ya vieron la parte de abajo Hola amigos mi nombre es Franklin Aragua y en este vídeo estaremos realizando un recorrido nocturno en la basílica del voto nacional aquí en Quito Ecuador bienvenido a esta nueva aventura Quiero ser tu Si desea venir en bus a la basílica hay varios autobuses que pasan cerca pero yo conozco dos formas y ya les voy a indicar cuáles son esos autobuses Esta es la avenida Gran Colombia y desde el sur y norte pueden agarrar la ecovida y se queda en la parada Simón Bolívar Ya ahí cruza el parque Alameda y allá se ve la basílica Otra forma para llegar en bus por la avenida el día de agosto agarran así sea el sur o el norte de Quito el trolebus se queda en la parada Alameda y aquí cruzan y allá está la basílica Ah pero también hay otra forma un autobús que sale del playón que va a ser Ophelia se va a quedar en la parada Santa Prisca y allá lo más cerca ahí está la basílica El recorrido nocturno no se hace todos los días en la descripción de este vídeo voy a dejar un número de contacto para que pidan información de los próximos tours El precio es de 7 dólares por adulto y los niños menores de 4 años no pagan También están estos autobuses ellos se llaman Quito Tour y tengo entendido que cobran 20 dólares por adulto y ello incluye el recorrido nocturno a la basílica Pensé que la basílica de noche era más alumbrada y solamente alumbran el frente nada más El recorrido empezó a las 6 y 30 de la tarde donde siempre tuvimos un guía de la basílica Lo primero que realizamos fue bajar al cementerio que como notarán estaban las luces apagadas El propósito que a medida que caminábamos nos contaban los relatos que han visto o han escuchado los trabajadores de noche como lamentos o imágenes Todo lo del tour en algún momento nos sentimos incómodos allá abajo Este recorrido por equipo de cementerio de noche de la basílica ni loco lo hago solo ahorita porque estoy en grupo Hay varios como verán que dicen por favor ponerse al día con los pagos de mantenimiento Me dice el guía que el pago es 580 cada 5 años Pero que ocurre si el familiar no se pone al día lo que hace es sacar el cuerpo y meterlo a la fosa común Ya se acabó el recorrido por el cementerio Ahora vamos a subir más hacia la torre En la parte de atrás tenemos el rosetón Bueno así se llama Pero dice que son diferentes rosas que se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tour dura aproximadamente 2 horas Y bueno aquí en la parte de arriba bien bonito la vista lo que son toda la basílica toda la arquitectura Aquí estoy con Lucía, Lucía Duan, mi hija Mira como se ve todo esto Tal vez hayan escuchado la leyenda o historia que dice que cuando se termine de construir la basílica se termina el mundo Esta es una creencia que se continúa en la actualidad Porque la basílica no está construida por completa, aún faltan ciertos detalles Como en la parte de arriba vamos a ver que faltan algunas gárgolas, acróteras o aves De igual manera en la torre de acá vamos a poder ver algunas varillas salidas Aquí vamos a encontrar Radio Mato Vede Que es la radio de la congregación de misioneros oblatos Y a un costado el cementerio de jefes de estado Como les comenté es exclusivamente para presidentes En la actualidad ya está habilitado para cualquier turista o se les pueden llegar a visitarlo Anteriormente solo estaba habilitado para familiares de presidentes En la actualidad ya pueden visitarlo, es mucho más elegante del que acaban de visitar No van a tener mucho problema Sigamos por aquí por favor Parte del recorrido tenemos que seguir por allá Entonces en el camino podemos ver este tipo de cosas Uy mía Lo que me pasó ahora Ay Dios mío Ahora ando con un zapato mojado De verdad no vi ese hueco No jodas Pero bueno, ya ni modo Allá se ve el panecillo Pero está nublado Y no se puede observar muy bien Bueno aquí estoy uno de los participantes de este tour Ellos son de Argentina ¿Cuáles son sus nombres? Karina Karina Darío Darío ¿Qué tal este recorrido nocturno aquí en la basílica? Espectacular Misterioso Y con mucha aventura ¿Qué tiempo tienen aquí en Quito? Tres días Todavía nos falta hacer el panecillo Ir a la mitad del mundo Otavalo Hicimos baños Conocimos baños Ah pero ya conocen varios lugares ya Un lugar bastante bonito ¿Y recomienda este recorrido nocturno aquí en la basílica? Sí Por supuesto Sí Excelente Pero el señor sí un poquito le da miedo al vértigo O sea a la altura No es apto para gente con vértigo Pero se puede hacer Se puede llegar hasta ciertos niveles Se puede frenar Uno decide cuándo frena Y espera el grupo Y nada No pasa nada Y si no lo puede hacer gateando Como lo hizo él Bueno Bueno muchísimas gracias Y que sigas disfrutando de aquí de Ecuador Gracias Salud Chao La vista súper hermosa Me encanta este recorrido Una experiencia muy diferente Muchos habrán venido en el día Pero de noche Tienen que venir también de noche Mira esta vista Ven a ver esta vista Mira Hermosísimo Mira cómo se ve Esta calle Creo Creo que esta es la calle Venezuela Creo No estoy muy seguro El reloj original De mecanismo electromecánico Fue construido E instalado por el señor Luis Mesa En 1986 Y dejó de funcionar En 1993 Cada esfera Tiene un diámetro De 4.40 metros Aquí hay un reloj Aquí hay otro Y este otro reloj Esta parte Lo que es una galería de fotos Cuando se empezó a construir En la basílica Ah bueno Aquí está mejor Parte de la construcción De la basílica Esta iglesia Es una réplica A la catedral Notre Dame De Francia El guía está buscando Está diciendo Que esta es más grande Que la de Francia La de Francia Mide 69 metros de altura ¿Y qué está? La basílica Mide 78.23 metros de altura Está bien ese dato Que esta es más grande Que la de Francia Tienen que sentirse Muy orgulloso Los ecuatorianos ¿Dónde pueden salirse? Tírate Por no En este tour Hay que estar Bien ejercitado Porque hay que subir Y subir gradas Por eso Y si usted no Hace mucho ejercicio Al finalizar el tour Te va a doler Un poquito las piernas Bueno En este momento Nos encontramos Casi en la punta Nos faltaría Unos cuantos metros Desde la parte De la plazoreta Mide 78.23 metros Desde la parte De la calle 88.23 La basílica Es entre las más grandes En este tipo de arquitectura Es más grande Que la de Notre Dame En París Y también Segunda La de San Patricio En Nueva York La gente Se siente aquí Se toma sus fotos Pero yo hasta aquí Hasta lejito Porque ahora me da miedo Porque mira Cómo se ve esto No Qué va ¿Quieres grabando Desde afuera? Ya va Ya va ¿Qué hora va esto? Ya vieron La parte de abajo Parte de grupo Sale A tomarse la foto Pero yo de verdad No lo voy a hacer Porque no Lo veo a ellos Y me da miedo No, de verdad Si me da miedo Porque tengo miedo La altura Son valientes Este grupo De verdad Yo no soy capaz De salir Para tomar esa foto ¿Tampoco no es capaz de salir? No, no, no Es que soy bien valiente No, no Gracias por ver el video. Este puente es nuevo, antes había un puente colgante y de verdad quedó súper hermosa, súper moderna. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Yo vine más para ver este puente y pasar por aquí. Este puente es nuevo, se inauguró hace tres meses y de verdad súper hermosa. Este puente es un lugar que hay que venir aquí en Quito. Ahora subir esa alcalera para ir a la Torre del Condo. Pero igual, mira, mira cómo se ve esto. Ah, bueno, esto no es tan, no da tanto vértigo como la otra torre. Ahora vamos a subir a la Torre del Cóndor. Aquí, bueno, tan fácil esta escalera. Para adultos, pero para niños es complicado. Por ejemplo, yo que vengo con Lucía, se quedaron ahí en el puente con Mili. Ah, pero aquí hay un piso de vidrio, mira. Y la vista, venla. Vamos, vamos. Ya estoy cerca de la Torre. Cuando estábamos en aquella torre, prácticamente los participantes allá en la parte de afuera era que se sentaba y se tomaban su foto. Y mira todo. Ay, no. Ya este creo que es el último recorrido, la Torre del Cóndor. Aquí es más tranquilo. Me daba un poquito más de miedo era aquí, en estas torres. Que llegamos hasta arriba, ahí sí me da un poquito de vértigo. Pero aquí, bueno, aquí estoy más tranquilo porque, bueno, están hasta barandas. Bueno, amigos, aquí en la Torre del Cóndor de la Basílica, despido este video. Espero que les haya gustado todo lo que les mostré. Mi nombre es Franklin Aragua y nos vemos en una próxima aventura. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!